Ella entró con sus vestidos enojados y su espalda a la puerta apoyó Y mirándome me dijo llorando todo terminó Así siéntate que estás muy nerviosa, espero un poco te preparo un café Y mi mano se encendió generosa y dije cálmate ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué esta situación? ¿Hay acaso un intruso entre los dos? ¿Es que acaso no crees en mi amor? ¿A dónde tú vayas sabes que iré yo? Mientras tanto ella seguía callada, ocultándome quién sabe qué Hasta que con palabras pausadas dijo somos tres Pasarán solamente ocho meses y un tercero entre nosotros habrá Así que piensa si de veras lo quieres o me marcho ya ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No tiene discusión Bienvenidos al tercero entre los dos Yo te haré mi esposa si tú quieres Porque a dónde tú vayas sabes que iré yo Yo te haré mi esposa si tú quieres Que a dónde tú vayas sabes que iré yo ¡Qué fue? ¿Qué pasó? No tiene discusión Gracias.